¡Suscríbete al canal! 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 el ganador. Y el ganador del premio es... And the Oscar goes to... ¡Trofeo Palomero Acaramelado! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ganaste en tus propios premios. ¡Qué alegría! ¡Por mí! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!